Hola, mi nombre es Eloy, soy el chef de Vicentralmarco y hoy vamos a hacer unos ricos tacos con tres toppings diferentes y una masa piedra para ustedes. Arrancamos con esta receta, hoy la tenemos a Carlito. Carlos Sosa, bienvenido. Gracias Eloy. ¿Cómo estamos para la receta? Muy contento, porque a pesar de que compartimos cocina, compartimos ideas, nunca tuvimos la oportunidad de hacer un plato. Así que con mucha pena empezar. Y hoy la oportunidad ideal, directo de Carmen de Patagones para ustedes. Carlito en vivo nos va a mostrar cómo hacer esta masa. Listo, arrancamos con la masa, contanos un poco. Mirá, te voy a contar, esta masa es una masa típica del norte de Italia, más bien de Rimini, Romagna, tiene un nombre bastante particular. Se le dice piada o se le dice también piadina, no vamos a entrar en esa disputa porque es en vano. Lo que vamos a usar es harina 4 ceros, ya que no usamos levadura, no usamos huevos, así que no es una masa de fuerza. Con esta es suficiente, medio kilo. ¿3 ceros podemos usar? 3 ceros podemos usar, pero como no es harina de fuerza, no vamos a usar levadura. No hace falta amasarla mucho. Sí, necesitamos amasarla por una cosa. Lo que vamos a hacer nosotros, agregar medio kilo de harina, 20 gramos más o menos, si no tenés balanza, es una cucharada sopera suficiente. Agua saturada en sal. ¿Qué es el agua saturada en sal? El agua saturada en sal es agua con una cantidad suficiente de sal, lo suficiente para que no se disuelva del todo. Vas a ver que al final del agua te va a quedar esos granitos de sal, eso quiere decir agua saturada. Muy bien, perfecto. Bueno Carlitos, ya tenemos la harina, el agua saturada en sal y la grasa que dijiste, ¿no? Sí. Lo mediste con una cucharita si no tenemos balanza. Si no tenés balanza es nada más que una cucharita. Vamos a proceder a agrandar nuestra corona, sin desarmar para no perder el líquido y hacer un enchastre, obvio. Vamos a ir agregando de a poco. Suavemente. Esta masa, lo bueno que tiene Eloy es que es muy sutil, es muy livianita, es muy fácil de trabajar. Lo que sí es una masa muy sencilla, lo complejo es el proceso que tiene de elaboración. Ya vamos a ver por qué. Vamos a agregar un poquito más de agua. Además con la grasa, me imagino metiendo un relleno al horno queda bien crujiente. Queda espectacular Eloy. Le vamos a dar un pequeño jaldrado fácil, rápido, que es fantástico. Vamos a ir ayudando con ambos dedos. Bien, ¿eso es una técnica? Esto es una técnica. También se puede hacer con una... Porque lo que estás haciendo en este momento estás unificando todo. Estamos unificando. También se puede hacer con batidora eléctrica, con una amasadora eléctrica. Pero bueno, yo tengo mi concepto de gastronomía que cuando tocamos los alimentos que vamos a cocinar, le vamos a agregar un poco más de todo lo que vamos a usar. Perfecto, muy bien. Me encanta. Hay que sentir, ¿no? La sensación del producto. Hay que sentir lo que estás haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es darle un buen amasado para desarrollar un poco de gluten. Ya que el gluten, como ya sabemos, es... Explícale un poco a la gente qué es el gluten de la harina. El gluten de la harina es la composición de la gleamina con la glutenina. La glutenina lo que nos va a dar es elasticidad, que es lo que a nosotros nos importa. Bueno, para que quede un poquito más claro, el gluten de la harina es el músculo que tenemos nosotros acá. Se forma un músculo, eso es el gluten. Al trabajarla, amasarla, se forma ese músculo. ¿No? Exacto. ¿Qué quede más claro para la harina? Somos una mini escuela de cocina. Perfecto. Ahora le vamos a empezar a ejercer un poco de presión para desarrollar bien el gluten. O sea que cuando más amasamos, más fuerza tiene esa masa. Exacto. Le vamos a agregar un poquito más de líquido. Hay que recordarle a la gente que toda masa bien hecha, el secreto es la humedad. Perfecto. Ya sea un pan, ya sea una masa de pasta, el secreto es la buena humedad. Y también agregarle el líquido paulatinamente, ¿no? De a poquito. Una de las maneras más sencillas de agregarle líquido, de mojarlo a yema de los dedos y le integramos a la masa. Impresionante, Carlitos. Es para no volcarle un chorro de agua y hacer un enchastre en la mesa. Ahora cuando llegues a tu provincia, a Carmen de Patagones, te van a aplaudir por esta receta. Hasta en la picacha van a salir a aplaudirte. Ahí va quedando la masa, ¿no? Ahí vamos, terminando con la masa. Vamos a usar una técnica del hoy. Sí. Que es similar a la que se usa en la asobadora, que es para no romper la masa. Cuando rompemos la masa de esta manera, lo que hacemos es darle una miga que no es la que queremos. Nosotros lo que vamos a hacer es generar una masa hojaldrada, lo suficientemente crocante por fuera, pero a la vez vamos a dejar bastante humedad en el centro, lo que nos va a permitir doblar, enrollar. Vamos a hacer una especie de cocina fusión. ¿Qué es el hojaldrado? ¿Qué efecto produce dentro del horno el hojaldrado? El hojaldrado es, ahora vamos a ver cuando estiremos bien la masa, vamos a arrancar estirándola con palote, la vamos a terminar con mano, vamos a darle una lámina de grasa y después la vamos a enrollar. A ese punto, la masa, esa lámina de grasa hace que el vapor de la grasa forme el hojaldrado. Exacto, que nos haga una especie de laminado uno sobre el otro. Ahora vamos a ver bien, ese laminado cuando enrollemos la masa es fantástico. Esta es la técnica que te digo hoy. Esto es el simular la asobadora o la amasadora. Lo que hacemos es no romper la miga del pan. Y es un poco lo que decíamos al principio, sentir la sensación de la masa en tu mano. Exacto. Y ya te das cuenta más o menos cómo está, ¿no? Además, la vas sintiendo porque cuando bajamos la mano, la integramos en la masa y sentimos la humedad. Perfecto. La buena humedad de la masa es cuando la podemos pasar y no se nos pega. Bueno, esta masa, una vez que ya la tenemos toda integrada, la tenemos que dejar reposar. Sí, más o menos unos 20 minutos. 20 minutos, ya tenemos una previamente preparada para seguir con la receta. Bueno, Carlitos, un espectáculo. Mira, Eloy. Fácil, rápido. Voy a tocar. Tienen esto, ¿eh? Vamos a hacer miedo. Miren cómo queda. Mira la chiquitosa. Tienen que tener esta textura. Es fantástico, Eloy. Porque ahora le vamos a agregar nuestra materia grasa. Bueno, Carlitos, acá te traigo la masa que ya está reposada por 20, 25 o media hora. Ya está para que la sigas trabajando. Buenísimo, Eloy. Vamos a... ¿Ves lo que te contaba recién, Eloy? De la humedad de la masa. Es fantástica. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso... Gracias, Eloy. El proceso más complicado de toda la receta, que es el hojaldrado. Es un hojaldrado rápido, el cual solamente vamos a usar las manos. Vamos a usar la mitad de la masa. Mirá qué linda. Es lisa. Miren lo que es esto. Lisa y suave. Miren lo que es esto. No saben cómo va a quedar, ¿eh? Crocante va a quedar esto. Bien, Eloy. Vamos a arrancar. Primero con palote y después lo vamos a estirar con mano. Vamos a hacer una especie de masa filo. Eso es lo más interesante. Está bien. Ahí agregaste, ya habías agregado 20 gramos de grasa, más o menos, para medio kilo de harina, ¿no? Tenemos para medio kilo de harina 20 gramos de grasa. Y ahora vamos a hacer 20 gramos de grasa para el hojaldado. Sí. Lo que vamos a usar es la mano. No vamos a usar ni una espátula, no vamos a usar un pincel, porque como te dije, como vamos a hacer una especie de masa filo, corremos el riesgo de hincharla, rajarla y perder materia grasa. Bueno, vamos. Así que vamos a usar nada más que las manos. Vamos a empezar. Vamos a hacer esto por acá, palote. No ofrece tanta resistencia porque la masa está liviana. Eso te hablaba cuando te... Está relactada, descansada. Cuando te hablé de la glutenina de la masa, que nos va a facilitar, vamos a sacar esto, que nos va a facilitar el elastizado. Porque en un momento vamos a empezar a utilizar las manos. Entonces, nos vamos a ensuciar un poquito, nos vamos a divertir en la cocina, que es lo que nos gusta. Muy bien. Vizcacha, eso es lo que me gusta, ¿eh? El humor dentro de la cocina. Muy importante, ¿no? Sí. Mucho, muy importante. Ahí va queriendo. Le vamos a dar simplemente para achicar un poco la masa, porque después vamos a estirar con más. Es una buena técnica para aprender. ¿La vas a estirar más o menos como una masa filo? Vamos a hacer una masa filo, exacto. Perfecto. La masa filo es una masa finita para que la gente... Claro. Es muy sensible al tacto. Hay que tratarla con mucho amor. Pero que se puede, se puede, Eloy. Se puede, muy bien. Ahí está. Vamos girando. Exacto. Esta es la parte de la cantidad. Cuidado, ¿no? Sí, porque es una masa muy noble. Esta es la parte más divertida, Eloy. ¿Estás haciendo una pizza? Algo así. Vamos a darle... Ahí va. Mirá la elasticidad que tiene esa masa. El cariño que tiene esa masa, Eloy. Podemos levantarla, moverla y la masa no se va a romper. Siempre con cuidado, obvio. Vamos a seguir ayudando con el palote. Solamente en las puntas, que es donde se contrae bastante la masa. Pero después, la terminamos estirando siempre con mano. Esto, Eloy, es algo que quiero mostrar. Cuando vamos a estirar la masa, no vamos a utilizar los dedos. Vamos a utilizar el sobre la palma. Porque si untamos los dedos, corremos el riesgo de romper la masa. Y eso no queremos. Ah, mirá. Vamos a usar... Muy importante. Aparte, arriba de la palma de la mano, vamos a estirar suavemente la masa. No se va a romper. Bueno, contémosle a la gente y vamos a hacer una cocina fusión, ¿no? Vamos a hacer una masa italiana con unos tacos mexicanos. A nuestra manera. A nuestra manera, obvio, Eloy. Mirá, Luis. Mirá qué elasticidad que tiene esta masa. Muy buena, muy buena. Es una masa muy buena. Es difícil de hacer, ¿eh? Es una masa muy sencilla. Lo complejo es este proceso. Pero bueno, con un poco de paciencia, obviamente se puede. Mirá la finita que queda, Eloy. Muy lindo. Eso nos va a ayudar mucho cuando empecemos el hojaldrado. Ya que mientras más fina quede, más vuelta le vamos a dar, más hojaldrado va a tener. Ya estamos. Final. Bueno. Mirá. Ya te va quedando. Esto es hermoso. Y ahora, agregamos la grasa. Ahora vamos a empezar con la materia grasa. Como te dije, no vamos a usar espátula, no vamos a usar pincel, porque no queremos romper la masa. Es todo manual, todo manual, bien artesanal. Y lo pueden comer, ¿dónde? En I-Central. En I-Central. Perfecto. Mirálo, ahí está. Esto es lo que buscamos. Esa lámina finita. Super fin. Ahora, vamos a empezar con el empate. Grasa, mano y empezamos. Mirá que interesante. ¿Viste cuando te hablaba del contacto con los alimentos? Sí. Te hablaba de esto específicamente. ¿Viste, Loi, que en un momento de la receta nosotros usamos agua saturada en sal? Sí. Bueno, cuando hacemos una masa y usamos materia grasa que no sea manteca, porque la manteca, por lo general, siempre trae un agregado de sal. Sí. La materia de grasa, vacuna, de cerdo, todas en un momento te van a empezar a pedir sal. Para no agregarle sal arriba y correr el riesgo de que nos queden los granos enteros, usamos grasa saturada en sal. Se diluye la sal en el agua. Exacto. Y la cantidad de grasa, esos cristales, quedan abajo del bol. Exacto. O sea, utilizamos la sal necesaria para la receta. No se nos va a quedar salada, porque el agua llega un momento en que deja de absorber sal. Mirá vos. El agua absorbe lo suficiente, lo necesario, y después lo que queda ya no lo toca. Se deposita en el fondo. Bueno, Carlitos, ya tenemos la lámina de grasa, ¿y cómo continuamos ahora? Bien, una vez que ya tenemos el empaste hoy, vamos a hacer algo muy importante. Harina. Esto lo que va a hacer es permitirnos que la grasa, una vez que se empiece a derretir, no sea absorbida por la masa, sino absorbida por la harina. Y eso es lo que va a permitir que haga el laminado. El laminado del hojaldi. ¿Qué importa? Le damos una pequeña capa de harina y comenzamos con el hojaldrado rápido. Mirá lo otro. Esto es una técnica también de hojaldre rápido. Es grasa y empezamos a enrollar. ¿Te puedo ayudar yo de acá? Sí, lo elástica que quedó la masa. Ahí está. ¿Vamos enrollando? Vamos a enrollar. Esto trabaja en equipo, ¿eh? Esto trabaja en equipo. Ahí va queriendo. Te dije, Loi. Vos y yo somos símbolos de calidad. Ahí está. Mirá cómo va quedando. ¿Voy bien? Si no paga. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos tirando un poquitito más, así la masa. Ahí está. Un espectáculo, Carlos. Mirá. Ahora vamos a empezar a enrollar, a bollar y ya podemos empezar a estirar para nuestros discos. Perfecto. Mirá, este lo vi. Quiero mostrar una cosa. ¿Ves? Las capas de hojaldre. Mirá. Mirá qué lindo que queda eso, ¿eh? O sea que una vez que distribuimos la materia grasa sobre la masa laminada, enrollamos, formamos el choricito y ahí nos permite tener esa hermosa lámina de hojaldre. Exacto. La capa de hojaldre. Ahora lo que vamos a hacer es ayudarnos con un poco de aceite de oliva para generarle una capa protectora a la masa que va a permitir que no se nos forme una costra, que es lo que que no queremos en nuestros discos. Perfecto. Mirá lo vi. Doblamos, doblamos, giramos, cortamos. Aceite en la palma y bollamos. Un bollito. No hace falta que quede perfecto porque esto ahora lo vamos a estirar. Estirar por acá. Una técnica, esa es otra técnica. Volvemos a hacer aceite en la palma. El aceite también nos va a ayudar a que cuando lo estiremos en la mesa no se nos pegue la masa, ya que tiene mucha humedad, es una masa muy húmeda, no se nos va a pegar y la vamos a poder pegar y mandar directamente a la sartén cocinar para que quede súper crocante. Impresionante. Impresionante. Podemos explicar así rapidito todo lo que tiene la masa y el proceso que hicimos, ¿no? Sí. ¿Qué utilizamos? Harina, grasa, agua saturada que dijiste en principio, estiramos la lámina bien finita, grasa por encima, formamos el rocito, los chorizos. Harina. Muy importante la harina sobre la grasa. Ah, y me olvidaba del aceite que me dijiste recién para impermeabilizar un poquito la masa y que no se nos seque. Órale, güey. ¿Y ahora cómo vamos? Bien, Eloy. Importante, en cada paso siempre higienizar la mesa, limpiarla, porque cada residuo que quede nos va a quedar en la masa y no queremos la masa. Ahora tengo algo, eso quedó bien, chido. Ajá, vamos. Sí, vamos a terminar. Yo ya tengo la sartén hasta acá caliente, vos tirás, yo cocino. Vamos. Ay, dale. Mirá, Eloy. Viste que te decía de el bollado con aceite de oliva. Sí. Así como ves la masa pegada en la mesa, de la misma manera se despega. Muy lindo. Eso es muy lindo. Eso es muy importante, porque si no, lo que tenemos que hacer es agregar la harina, pero si le agregamos harina, lo que va a pasar es generarle un poco más de costra a la masa. Y no queremos que se nos seque. Y no va a quedar bueno tampoco al momento de cocinar. Como dijimos, Eloy, vamos a hacer una cocina fusión, así que vamos a mezclar. Bueno, carnal, como te lo digo, esto quedó bien chido. Me encantó, Eloy. Órale, güey. Ahora a cocinar. Acuérdense, estamos haciendo una cocina fusión, una mezcla, y estamos haciendo unos tacos como a nosotros nos parece. Bien, Eloy. Lo voy a explicar para que ningún hermano italiano se nos enoje. Sí. La piada romagnola es una piada, a diferencia de la piada romagnola de Rimini, que la única diferencia que tiene una con la otra es la dimensión y el grosor. Como nosotros vamos a hacer un taco mexicano, nosotros vamos a usar la dimensión de la de Rimini con el grosor de la de Romagna. Mirá, Eloy, así como parece súper pegada a la sartén. Toda tuya, Eloy. Bien chido, como dijimos al principio. Vos seguís que yo tengo dos sartenes acá. Oído, Eloy. Ahí lo tenemos. Me gusta este equipo, Eloy. ¿Te gusta este equipo? Bueno, vamos a seguir haciendo receta entonces. Vamos, mirá, Carlito, ya tengo, estoy manejando las dos sartenes, viste. Es como el billope. Y este tiene un fuego un poquito más fuerte este y este un poquito más lento. Damos vuelta así y hacéis cuenta que esto es un disco, viste, cuando hacemos... Te faltan los auriculares, Eloy. Te faltan los auriculares y listo. Mirá. A ver si está. Va queriendo, eh. Va queriendo de a poquito. A ver esta. Ahí está. Lo bueno, Eloy, que... Bueno, materia grasa no pusimos nada en materia grasa, ¿no? No. Acá. Exacto, porque tenemos tanta materia grasa en la masa y en el ojaldrado que ya no hace falta. Perfecto, esto te va a hacer unos globitos también a la masa, ¿no? Sí, le va a dar un buen ojaldrado. Ahí va queriendo, eh. A ver si la cámara me sigue acá. Ahí va queriendo, mirá. Está súper liviana la masa, eh. Súper livianita. Mirá lo que es esto. Lo largué porque me quemé. Si se se tome, me quemé. Bueno, mirá cómo está esto, eh. Se va queriendo, mirá. No pusimos nada de materia grasa acá, ¿no? Nada, Eloy. Nada, suficiente con la que tiene. Esto, esto... A ver. Para tu pueblo, Vizcán. A ver. Miren, eh, miren. Miren, eh, esta es un lujo esta, eh. Magia, magia pura. Carlos, la verdad, te tengo que solicitar un espectáculo. Esas piedras que te quedan perfectas. Ahora vamos con los dos rellenos que vamos a hacer para esta receta. Vamos a utilizar, para el primer relleno, cebolla morada, pimientos amarillos. Un poquito de ají jalapeño y un ajo. Ahí. La sartén. Tenemos hinojo también para esto. Yo tengo una bondiola que la tuve braseando, la dejé adobada. Con un poquito de comino, pimentón, ají molido y una salsita barbacoa. Lo dejé cuatro horas. Horno suave. Miren cómo quedó. Ahora lo despeleché un poquito y esto va a ir directamente a la sartén. Bueno, Carlitos. Lo vemos acá, ¿no? Cebollita, ajo, jalapeño, tomatito, todo en juliana. Muchos colores. Muchos colores, muchas combinaciones. Rico. Me gusta. Sabroso. El sabor está acá, ¿eh? El sabor está acá en la bondiola que está abrazada. Cuatro horitas. Mirá, se rompe la bondiola. Ah, se ve fantástico. Se ve fantástico. Y esto va a acompañar tu receta de fiega. Va a ser una bomba en la bomba. Una buena combinación. Va a ser un espectáculo esto. Bueno, ahí está. Agrando todo. ¿Qué tanto de cierto hay hoy en la sal en el momento de cocinar la verdura? La sal lo que hace es deshidratar la verdura. Siempre lo que tenemos que hacer nosotros es que la sartén o el utensilio que le hacemos esté bien caliente para que sea crocante la verdura. Depende para qué tipo de preparación. Si es para un guillo o para otra cosa, es totalmente diferente. Pero si yo agrego sal acá, quiero hacer un guisado, lo dejo reposar bajo el fuego y ahí va alargando sus jugos bien. Los vegetales se cocina lentamente. Claro, para los guisados. Acá no, yo lo quiero doradito. Quiero que mi recién no sea potente, rico y crujiente también. Bien. ¿Está? Mirá. Ahí lo tenemos. Tenemos la verdurita. Directo. Vamos con la bondiola. ¿Por qué elegiste esa proteína, Eloy? Podemos utilizar cualquier otra proteína. Yo utilicé la bondiola porque tiene un poquito de materia grasa y la gelatina que tiene la proteína me va a quedar sabrosa para esta receta. Muy buena idea. Ahora, yo ya te dije que esto ya está condimentado en un adobo. Me hace falta mucho condimento. Sí, le voy a poner un poquito de pimienta. Nada más. Sal no, porque ya está salado. Y un poquitito de caldo. Puede ser de verdura. Ahí está. ¿Es importante en este relleno conservar los líquidos? No. Vamos a dejar que se evaporen los líquidos. Que esté humectante, húmedo, un poquito de los rellenos. Cuando termine esto, le voy a agregar un poquito de cilantro. Ah, me encanta el cilantro. Cilantro. Que nos dé un poquito de este sabor característico que tiene el cilantro. Si no tenemos cilantro, podemos utilizar perejil tranquilamente. Bueno, mirá, Carlos. Esto es todo, mirá. ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves? Claro. Me encanta la combinación de colores que usaste. Mirá, ven, asomate. ¿Entendés? Ah, eso es bueno el hoy, eh. Buah, lectura, mirá. Cilantro. Y ahora vamos al otro relleno. Ahí está. Esto me lo vas a cuidar acá vos, Carlito. Bueno, Carlos, ¿qué te pareció? Esto me encanta. Me lo cuidás ahí que yo arranco con el otro relleno. Muy buen aroma, eh. Dale. Listo. ¿Lo mantengo a fuego bajo, Eloy? Fuego bajo. Manténelo ahí. Bueno, para esto vamos a utilizar cebolla blanca. Cercita blanca. Ahí. Pimiento jalapeño, que es picante. Pimientos rojos. Y a esta preparación, Carlos, le voy a poner un poquito de hinojo. Ah, me gusta. Me gusta el hinojo. Va a tener un gusto anizado. Diferente. Ahí. Un poquito de hinojo. Y el pollo, simplemente, una pechuga de pollo, lo herví en un caldito de verduras. Y después simplemente lo despeleché. ¿Está? Ese es nuestro próximo relleno. Tenemos para estos dos tacos, Carlos, tenemos tres toppings espectaculares, eh. Un guacamole. Tenemos un guacamole. Tenemos una salsa picante de tomate. Acá. Decime que tenés el pico de gallo. Y el pico de gallo, que no falte. Está recante el pico de gallo. Tenemos tres toppings espectaculares. Ahí estamos, Capito. Mirá. Esto está tirando un aroma, Eloy. ¿Viste? Es fantástico. Es la verdad que tiene. Pero decime que, por favor, hiciste algunos toppings para los toquitos. Tenemos tres tipos de toppings diferentes. Para esta receta, lo voy a dejar a tu criterio. Tengo una salsa atomatada endiablada. Porque pica, eh. Tiene picante. Tomates, pimientos. Tiene ají jalapeño y tiene una gotita de tabaco. Y después tenemos el clásico guacamole. ¿Y esto? Que no te falta. El pico de gallo. El pico de gallo que no falta. Esto va a acompañar nuestra receta de hoy. Bueno, mirá, Carlitos. Ya tenemos todo. Y ahora, simplemente, agregamos el pollo. Ahí está. ¿Sentís la música? Sí. Me encanta. Me encanta cómo conservó el jugo, el pollo, a pesar de que la pechuga siempre seca. Y el gusto que le va a dar el hinojo. Un poquito de caldito de verdura. Pimienta. Terminamos con cilantro. Y esto. Es un espectáculo. Y ahora, vamos a probar, ¿no? Sí, obvio. Vamos a probar. Bueno, Carlos, qué equipo que hicimos hoy, ¿eh? Ah, me encantó. Me encantó. De ese tazo, ¿eh? ¿Esto te quedó? ¿Qué la ropa cae en la cocina? Espectacular. Yo voy a ir con este pollo ahora, ¿eh? Dale. Miren lo que es esto. ¿Qué salsita le vas a poner a Eloy? Y yo le voy a poner un poquito de guacamole. Ah, picante. A uno y al otro le voy a poner un poquito de pico de gallo. Ahí está. Bien sutil. Se desarme. Poniendo ahí. Y voy armando el otro. ¿Cómo la ves? Me encanta, Eloy. ¿Ves? La verdurita, el hinojo, todos los sabores. Mirá lo que es esto. ¿Vos que me preguntabas por el pico de gallo? Un poquito. Ahí. Ese aporte de cilantro en el pico de gallo queda muy bueno. Espectacular. Bueno, Carlitos, te queda a vos la bondiola. Bueno, Eloy. Yo voy a elegir cerdo. Le voy a poner un poquito de lechuga. Así no perdemos los jugos de nuestro relleno. Importante, ¿no? Lechuga. Nuestro cerdo que está dobado. Oh, y esto tiene un aroma, Eloy. ¿Sabés qué voy a elegir yo? Picante. ¿Te gusta el picante? Porque hay algo que no puede faltar, el picante. Sí, Eloy. Ahí estamos. Mirá lo que es eso. Una belleza. Fantástico, Eloy. Y el otro. Mirá las láminas. ¿Esas las láminas, Eloy? Sí, te quedó de verdad. ¿Cómo quedó eso faldrado? Es fantástico. Vamos a seguir con nuestra lechuga. Qué bien que te quedó de relleno, Eloy. Quedó bien. Está fantástico. Todo mezclado, rico. Algo que me encanta también. El pico de gallo. Bien mexicano, Carlos. Mirá qué color es, Eloy. Bueno, Carlos, ya tenemos todo. Ahora vamos a hacer unas flautas. Ah, me encantan los taquitos rellenos fritos. Eso. Yo voy con los de pollo y vos vas con el condiola. ¿Te parece? Mostrame bien cuál es la cantidad. Porque... Mirá, mirá. Simple. Ahí. Un poquito de relleno. Ahí nada más. ¿Ves? Yo siempre los hacía un poquito más gruesos. Ahí. Un poco gordos. La masa tiene que estar bien finita. Entonces, nos sudamos un poquito con las manos. Y hacemos un rollito. ¿Lo ves? Bien. Vamos a hacer dos de pollo y vos haces uno de bondiola. ¿Te parece? Dale. ¿Lo ves? Déjame. Ahí. Vamos con el tuyo. Ya tenemos el aceite caliente. Esto va a quedar... Yo siempre me lo hacía, pero bien gordito. A criterio de cada uno. Ahí va. Entonces, vamos a hacer... Tenemos la sartén caliente. Lo usamos. Ahí. Ahí. Vamos. Ahí está. Vamos a cerrar ahí juntito. Que dore bien. Imagina esa masa va a quedar fantástica. Frita. Bien, crujiente. Va a quedar bien. Sabroso. Y le vamos a agregar una salsita. Le vamos a agregar la salsita picante. Y una crema que ya tengo reducida con parmesano por encima. Va a quedar bien chido esto. ¿Verdad a mi carnal? Sí. Ahí está. Mira. Esto no lo puedo dar vuelta así como nunca. Pablo, y eso tiene aceite. Vamos a quemar, viste. Vamos a esperar que dore bien. Y... Mirá, Carlos. Mirá cómo está quedando esto. Ah, me gustó ese color. Mirá. Lo voy a dar vuelta así. Ahí. Para que se vea. Bueno. Mirá, Carlos, cómo quedó esto. Bien doradito. Ahora vamos a dejarlo un poquito reposar acá para que absorba un poco el aceite en esta servilleta. Ya estamos. ¿Qué te pareció? Me parece fantástico. Un espectáculo, ¿verdad? Espectáculo. ¿Ves? Y ahora vamos, emplacamos. Mirá. Yo pido el aceite en este plato. Y vos me vas a salsear un poquito con la salsa picante y yo le pongo la crema de parmesano. ¿Te parece? Dale, Eloy. Ya tenemos todo hermoso, todo preparado. Vamos a decorar un poquito nuestros tacos. Tienes, Eloy. Le pongo un poquito de lima. ¿Qué aroma que tiene este? ¿Viste? Agregale si quieres un poquito de parmesano. Sí. Le voy a agregar un poquito más de la salsa endiaulada porque me encanta el picante. Te dije, Eloy. Me encanta. Bien rico. Un poco de parmesano. Qué rico. Y ahora vamos a nuestra flautita. Mirá. Nuestra flauta. Mirá. Esta es una crema de parmesano que yo la tengo reducida. Así. Mirá cómo queda esto. Y vos lo vas a terminar con la salsita endiaulada. Te va a quedar un espectáculo. Una delicia. ¿Qué te parece, Eloy? Me encantó. Me encantó, Eloy. Ahí está. Qué rico. Bueno, espero que hayas disfrutado tanto como yo esta receta de estos ricos tacos de bondiola y de pollo y estas flautas que son un espectáculo. Lo vas a ver en IGTV y en YouTube también. Y esto cómo se disfruta. Con amigos. Con amigos. Como siempre. Salud, Carlos. Salud, Eloy. Muy buen vino. Amgr ótimo. Amgridents. Amgrados. Ven.